Dailor Swift anuncia de forma inminente su noveno trabajo discográfico Evermore. Ariana Grande colabora con Netflix para el documental Excuse Me, I Love You y Lady Gaga podría lanzar Sir Candy junto a Blackpink como nuevo single. Estas y muchas noticias más son las que verás hoy en el Pop News 13. Oh Dios... Bienvenidos una semana más al repaso que vamos a hacer por toda la actualidad musical. Las últimas noticias más relevantes las vamos a comentar y nuevas que no hemos comentado todavía aquí en el canal. Ya sabéis que estamos en el Pop News Extended Edition número 13 con una ritma muy ordinaria. ¿La digo? No, mejor no. Mejor no, que quede la imaginación. Sí, la imaginación de cada uno. Ya sabéis que estamos también haciendo ahora mismo podcast también, así que bueno, os animamos a seguirnos en Spotify o en iVoox que allí nos podéis encontrar. Vamos a comenzar con esta retaíla de noticias apoteósidas que nos han tendido, bueno, pues completamente shocked esta semana. Vamos a comenzar por Abril Lavín, que hay noticias del nuevo disco, ¿no? Efectivamente, muchos Black Stars nos han contactado estas últimas semanas para que hablásemos, por favor, de cómo va la grabación del próximo álbum de Abril Lavín. El séptimo trabajo discográfico verá la luz el año que viene, lo hemos comentado en algunos Pop News Extended Edition. Y se había confirmado la colaboración de Machine Gun Kelly. Ya sabéis que Machine ha lanzado un disco hace muy poquito en el cual tiene un estilo punk rock tal como lo tenía Abril Lavín en los inicios de su carrera. Con lo cual creo que Abril Lavín va a volver seguramente a esos inicios de su carrera con un estilo más punk. Otra de las colaboraciones que se vienen es una colaboración de ella en el próximo disco de Motsun. Es un artista pequeñito, pero que es un fiel colaborador de Machine Gun Kelly también, con lo cual vamos a tenerla de nuevo en ese perfil más rockero, más punk, ¿no? También está trabajando en el disco con productores de electrónica como Steve Aoki o Skrillex, que se han seguido muy recientemente en Instagram, con lo cual hace presagiar que aparte de ser un disco que vaya a tener un sonido muy punk rock, tengamos también una Abril muy electrónica. Así que no hay nada que más me gusta a mí que un electro rock. Así que si se viene con esto, Abril Lavín en 2021 va a ser algo muy interesante. Además se rumorean colaboraciones con Halsey Youngblood y la que ella deseaba tantísimo que era con Billie Eilish. A ver si la consigue. Ojalá que sí. Ojalá. Vamos a hablar ahora de Ariana Grande que acaba de anunciar, no solamente acaba de estrenar su nuevo disco, Positions, que está arrasando en el mundo entero, y acaba de estrenar también el más reciente single 34 y 35, que significa 69, sino que ha anunciado por fin el DVD, bueno el DVD, el tema audiovisual este de su última gira, Swindler World Tour, que se llama Excuse Me, I Love You. El próximo 21 de diciembre ya ha estrenado un pequeño adelanto de lo que es el documental, porque no va a ser solamente la gira, sino que también vendrá acompañado de un pequeño documental, donde narrará los momentos más difíciles del artista, porque ya sabéis que después de la gira donde ocurrieron los atentados, pues fue esta la siguiente gira, y bueno, todo esto le removió un montón de cosas. Y ella decía que además esta gira le había salvado la vida, porque claro, la había mantenido ocupada y la había mantenido a flote. No obstante, he querido prestar atención, pese a que ya está trabajando en su próximo trabajo discográfico, ya está registrando canciones, en el post donde anunciaba el documental decía que estaba ya un poco cansado de este ritmo vertiginoso y que su corazón le pedía parar ya. Pero de momento tenemos ahora este documental, así ella misma lo ha dicho, y esperemos que prontito Ariana Grande pueda darse un descanso, porque ya sabéis que aquí hemos comentado muchas veces, no es oficial porque esto no se airea fácilmente, pero Ariana Grande está pues con un contrato discográfico que la obliga a editar un disco por año, así que bueno, pues esperemos que pronto ya finalice el contrato y pueda tomarse el esperado y merecido descanso después de todas estas giras y todos estos discos que está sacando sin pausas prácticamente. Un auténtico evento para celebrar la noche, bueno, es el documental de Ariana Grande, pero un auténtico evento que hemos tenido en las últimas semanas con los American Music Awards que se llevaron a cabo hace una semana y en ella actuaron grandes artistas como fueron The Weeknd, uno de los ganadores de la noche, BTS, otro de los ganadores de la noche, ya sabéis que está siendo un fenómeno auténtico, Bad Bunny también fueron ganadores, Billie Eilish, pero la ganadora total de la noche fue Taylor Swift, que a pesar de no acudir a la premiación, estuvo mandando un vídeo como artista del año agradeciendo el galardón y además diciendo que está grabando sus primeros trabajos discográficos debido al robo, al timo de su persona que le ha hecho el ex-manager ahora. En cualquiera de los casos, la parte de la premiación, que si es verdad que ya estaba en nominación, es un poquito pasadita porque se tenía que haber celebrado en abril y finalmente se ha celebrado ahora, pues lo que sí tuvimos fue actuaciones de calidad y muy, muy, muy buenas. Yo quería resaltar por ejemplo la de Jennifer López y Maluma, que estuvieron los dos, bueno, los dos no, Maluma la verdad que hacía bulto. Jennifer López estuvo espectacular cantando Pati encima de la mesa en esa cárcel con Lonely y después con la coreo final ahí, que a mí me recordó al Slumber Party de Britney. Después hemos tenido también la actuación de The Weeknd, que yo creo que fue un perfecto snippet de lo que veremos en el Super Bowl porque fue cerrando todo un puente, una carretera enorme, fuegos artificiales por todas partes y solo su presencia vendado. Sí, es que el último Pop News Extended Edition comentamos que iba a ser el que iba a protagonizar el Grafton Show y realmente es que no hay dudas de que va a ser un gran espectáculo porque a prueba está todas las espectaculares performance más, ¿qué está haciendo? Además estuvieron presentándose también Baby Rickshaw y Doja Card con el tema Baby Angelus, que por fin la han promocionado en directo, que estuvieron como dos auténticas diversas, de hecho Doja Card ganó el galardón a Mejor Artista Nueva, con lo cual no se fue con las manos vacías. Estuvo Billie Eilish presentándose el 4IM, que bueno, es verdad que al final la actuación, sobre todo cuando la ves en pantalla grande, marea un poquito ese color rojo todo el rato ahí, es muy sobrecargante, pero bueno, estuvo muy bien porque la canción es un hit. Pero es justo que te metes al final cuando de repente aparece por la derecha y te hace... Sí, está ahí como en un laberinto, ¿no? Megan De Stylion yo creo que tuvo como su actuación un poco debut en premiaciones y fue muy buena, ¿no? Un poco homenajeando su cuerpo, amando cada centímetro, ya decía, con su nuevo single body de su nuevo álbum Good News y estuvo muy espectacular, la verdad. Y otra de las actuaciones que tuvimos a mí fue Katy Perry con Only Love, que ha reaparecido después de haber sido madre y bueno, pues fue una actuación emocional a la guitarra muy linda, aunque no resaltable dentro de la noche. Y Shawn Mendes y Justin Bieber también fueron algunos de los que se presentaron en la noche, que fue muy interesante en actuaciones por lo menos. Y ahora vamos con la artista del momento y la artista del año podríamos decir, Dua Lipa, que sigue trabajando. Ya sabéis que hace poquito se ha proyectado, se ha emitido ese concierto que ofreció Studio 2054 con estrellas invitadas como Kylie Minogue, Elton John, FK Twice, en fin, fue un auténtico despliegue de medios con unos funcionarios apoteósicos, nosotros pudimos verlo en directo y la verdad es que, pues mira, además con la entrada podías comprar también ya este DCEVision de Future Nostalgia, con algunas bonus tracks donde se incluyen además, bueno, pues esos remixes de Levitating y por supuesto esa parte, esa Future Club Nostalgia, ¿no? ¿Cómo era? Club Future Nostalgia. Eso, Club Future Nostalgia con esos remixes por Blessed Madonna. Que también estuvo en el concierto. Que también estuvo en el concierto, efectivamente, que nos dejó títero con cabeza a Blessed Maduna, la verdad. Y ya ha anunciado lo que será la cara B de su exitosísimo disco Future Nostalgia, Psy B, que habrá para 2021 ese nuevo lanzamiento, veremos a ver. Y el año que viene también la gira, que en octubre estamos de gira. Pero en Francia además ha dado un plus porque se ha colaborado con Angel en el tema Fever, que está siendo todo un éxito allí, y en el mundo, Levitating con DaBaby, es que está triunfando cada vez más, ¿no? Va por el quinto single y esta mujer está que no para, no para, no para. Y otro de los grandes eventos como fanático ha sido el lanzamiento sorpresa de Britney Spears. Se ha lanzado una versión 2020 en doble vinilo de Glory, ya lo veníamos anunciando desde que se lanzó la portada realizada originalmente por David LaChapelle para el álbum Glory. Así, pues muchos fanáticos estarán deseosos de tener esa edición física en CD o en vinilo mejor, porque así la podemos disfrutar en gran tamaño, ¿no? Con lo cual las plegarias han sido atendidas y no solo ha venido esa portada y esa contraportada nueva, sino que viene cargado de nuevo material. Incluye el tema Mood Ring, que se incluía en la versión japonesa cuando se lanzó el álbum, pero incluye dos nuevos temas. Swimming in the Stars, que ya fue lanzado hace un par de semanitas y a mí me ha fascinado, me parece una canción súper mágica, súper épica y creo que muestra un perfil diferente a lo que suele hacer Britney. Y después Matches junto a los Backstreet Boys, una colaboración, pues la verdad que me hacía presagiar algo bueno y algo muy potente, porque al final son dos iconos de los noventas y se han juntado una canción que realmente es un descarte de ambos que la discográfica ha juntado ahí a pegotes y que bueno, es verdad que la producción es muy buena, pero al final este vídeo es bastante genérico, la verdad. Swimming in the Stars a mí me ha gustado bastante más, no sé si quieres hacer una pequeña reseña tú de los dos temas nuevos de Britney. Yo a mí la verdad es que sí, bueno, los he escuchado, son canciones que yo he escuchado muchísimo aquí en casa, por supuesto, pero que tampoco es que sean la gran bomba, eso sí, a mí yo quiero pronunciarme y quiero decir que vamos a remar un poco a favor de Britney Spears a ver si la liberan ya y que dejen de hacer este circo ya con ella y de ganar dinero a su costa y que por favor ya ella se ponga a trabajar en nueva música en condiciones y sea completamente libre. De todas maneras, yo no soy muy partidario de, yo creo que esto es muy hipócrita comprar este vinilo, lo que pasa es que es muy bonito. Me la has ganado tú. Sí, te lo he ganado yo, entonces me parece muy bonito, o sea, me parece una edición preciosa porque además la portada original, bueno, era paupérrima y ahora esta edición pues es maravillosa. ¿Que se ha hecho un poco así trafullero con la discográfica y tal para sacar beneficios, pingües beneficios de la pobre Britney? Sí, pero a ver si la liberan ya y puede sacar música prontito porque es lo que queremos, ¿no? Yo creo que ella también quiere. Lo bueno es que le hace justicia al álbum, a Glory, yo creo que esta nueva edición física yo creo que le hace más justicia a lo que fue en 2016, con lo cual yo creo que se ha hecho la justicia para Glory por parte de la discográfica. ¿La de Slam and Party viene sin tinashe? Sí. ¿Viene sin tinashe? Sí. Y además que iba a decir, pues nada, que es maravilloso este maravilloso show de Britney, a ver si la liberan pronto y tenemos nueva música en Britney. Iba a decir otra cosa pero se me ha olvidado. ¿Quién va a tener? ¿Quién va a tener nueva música de manera inminente? Además va a ser Evan Stens, que han anunciado su próximo trabajo discográfico después de largo tiempo sin publicar música inédita, aunque sí que han estrenado canciones de este disco precisamente durante este último año. El próximo 26 de marzo se pone a la venta su próximo disco, The Do The Truth, y bueno pues ya han estado algunas canciones, ya se puede reservar y bueno pues veremos a ver cómo suena lo nuevo de Evan Stens al completo porque ya hemos podido escuchar, bueno pues vuelven un poquito a ese sonido más guitarrero, dejando la música electrónica un poco aparte que era lo que venían haciendo últimamente, así que bueno, a ver ese Evan Stens el año que viene si nos da... bueno, se pueden comprar ya también tickets para la gira, así que también salen de gira y todo. 12 canciones, se incluye. 12 canciones, ¿sabes quién también sale de gira y todavía no han dicho nada de disco? Los Tokyo T salen de gira. Ah, sí. Ah, y el próximo viernes también Berlín, se estrena. Ah, sí. Bueno, pues mira, a ver, a seguir a Tokyo T, claro, por supuesto. Podríamos haber incluido como una noticia con más caché, ¿no? Pues mira, lo decimos todo. Bueno, otra de las noticias que han sido un auténtico evento, estábamos hablando de la premiación de los American Music Awards y ahora hablamos de los Grammys. Ya han salido las nominaciones, ya sabes que computa un tiempo comprendido entre agosto y agosto de 2019 hasta... No, de 2019... sí, de 2019 hasta 2020, con lo cual todos los discos posibles a 2020 no han estado optando a estar nominados a los Grammys. Las más nominadas de artistas pop que seguimos aquí en Pop News han sido Beyoncé, con nueve nominaciones, que otra vez vuelve a ser la más nominada y un montón de premios y de cosas, Taylor Swift y Dua Lipa. Son las artistas más nominadas de este año. Eso todo bien, la verdad. Pero Taylor Swift que está nominada con su maravilloso disco Folklore. Folklore, efectivamente. Y Dua Lipa con Futuro Nostalgia. Yo remo a favor de que la ganadora de la noche sea Dua Lipa, la verdad. Taylor Swift también se lo merece, pero me parece muy injusto, por ejemplo. Me parece un buenísimo disco, por ejemplo, el de Claude Halle. Me parece un maravilloso disco. Está nominado, eh. Está nominado, pero no una categoría importante. Y el que sí que no está nominado, el de Jessie Ware, What's Your Pleasure, que es un pedazo de discazo. Esa señora merecía. Y lo más polémico, The Weeknd, ni una sola nominación a los Rammys. Ni Javi Styles. Esto ha entrado en polémica. Ni Ariana. Es verdad. ¿Quién? Ariana. Ariana. Ariana Grande. No ha estado nominada. Bueno, a ver. Con Thank You Next. Con Thank You Next estuvo el año pasado, que lo pareció con Midi Iris. ¿Algo habrá sacado a esta señora? No, no ha sacado nada, Diana. Bueno, ha estado nominada con Reign Army. Ha estado nominado a Arka, por ejemplo. Ha estado nominada a Kami. Ha estado nominada... Arka nominada. Nominada a Lady Gaga también, con cromática. La verdad que es una premiación que se viene el 31 de enero y esperemos que traiga comebacks a algunos artistas que estamos esperando. Yo que sé, Adele es muy de los Grammys. Beyoncé podría hacer su comeback en los Grammys, ¿no? Mira, Lady Gaga no ha actuado en ninguna entrada de premios, pero los Grammys siempre actúa, porque ella es muy señora ya. Tenemos ganas de que Taylor Swift también haga justicia a subir a Folklore, que no hemos tenido ninguna actuación así en premiaciones importantes, ¿no? Pues sí. Con lo cual, a ver qué sucede en el próximo 30 años. Ya no hubo disco, no hubo disco. Evermore, efectivamente. Evermore. Ahora hablemos. De la que vamos a hablar, precisamente, que comentábamos que seguramente se iba a presentar a los Grammys, es Lady Gaga. Porque bueno, ya sabes que tiene un poco olvidada su era cromática. Lanzó el disco y desde entonces, bueno, una actuación que hizo en los VMAs. Hoy, pues mira, eso tenemos. Y un videoclip que ha sacado 9-1-1, que está promocionando tres meses después con LG, con ese sponsor que hizo LG, Live is Good, en ese videoclip. Y ahora, pues, lo está promocionando el videoclip después de tres meses. Yo creo que en cromática debe ir el tiempo un poco ralentizado y a lo mejor equivale un día en cromática a que equivale a un mes. ¿Quieres decir que lo va a estar promocionando durante diez años? Pues seguramente. Ahora es imagen de Oreo también, como parte de la era cromática. Y ahora lo que se viene es, a ver, Stupid Lock con iPhone. Rain or Me no tuvo porque tenía Ariana Grande y no necesitaba sponsor porque eso se vendía solo. Era pan caliente. Luego teníamos el Sign from a Bob con Valentino, con el perfume de Valentino. 9-1-1 lo teníamos con LG. Pues ahora se viene Sour Candy con Oreo. ¡Wow! Y Black Pay. Y ahora, mira, me ha dado mucho gusto que Lady Gaga colabore en Oreo. Porque yo recuerdo hace unos cuantos años cuando Chris Nagelaga, bueno, pues empezaba como está ahora mismo Lady Gaga, que ya es una artista consagrada y ya no está tan en primera línea. Y bueno, pues empezó a trabajar con Oreo. Y todos los fans de Lady Gaga que estaban a Chris Nagelaga, entonces Lady Gaga, pues a Chris Nagelaga la muñeba porque trabajaba en Oreo. Pues tomas cariños. Las cosas se sirven en un plato caliente. Y ahora ha salido Lady Gaga, tumbada en la cama, con una cochambrosa ahí tumbada, comiéndose, abriendo unos paquetes de Oreo, que es lo único que ha hecho la señora. La señora está en su casa descansando. Yo me temo que quizá le pase algo de salud, seguramente. Porque es que no es normal que haga esa promoción tumbada en la cama, la verdad. Y si no está mala, me parece de muy bien al gusto ni siquiera vestirse para hacer una promoción. Así que prefiero pensar que está malita, aunque no quisiera que estuviese, claro. Espero que lo que sí que debería hacer es dar explicaciones de lo que está pasando. Es decir, a ver, Lady Gaga no se encuentra en un estado de salud ahora mismo adecuado y por eso la era cromática está teniendo esto. Está siendo desagradable porque es que yo he empezado a pensar incluso que a lo mejor este ha sido un disco que ha lanzado por obligación. No lo sé. Estoy empezando a pensar porque es que no es normal. No lo sé, la verdad es que lo he empezado con muchísima ilusión. Que iba a actuar en Coachella, que iba a actuar en 50.000 sitios. Ella estaba dándolo todo, pero es que después del confinamiento no ha hecho ni una sola entrevista. Pero ya no estamos hablando de ir físicamente, sino en prensa. Se ha pronunciado esos maquillajes así. En prensa escrita. Lo único que está haciendo es que estamos hablando del disco y los maquillajes no tienen aquí cabida. La música es lo que importa. Entonces, ni ha dado entrevistas escritas. Por supuesto, televisadas ninguna. Y están todas las entrevistas que han editado música y que han sacado discos haciendo entrevistas. Taylor Swift no, pero Taylor Swift ha sacado el documental. Ni un documental, ni un concierto online como la Kylie, como la Dua Lipa. Nada, nada. Esperemos que ahora, bueno, con la Slack Pink se anime un poco y aunque se haga el videoclip. Que por lo menos, bueno, eso es que hemos tenido unos videoclips. Porque es que... Bueno, una de las artistas que estamos esperando como agua de mayo para 2021 con un álbum completo por fin es Rosalía, que está trabajando en nueva música. De hecho, se la ha visto recientemente en el estudio de grabación con Farrell Williams. ¿No debemos de sentir asco? Esto es trágico. Es trágico porque ya sabéis que Farrell Williams no nos gusta, pero generalmente he visto que tampoco gusta mucho. Lo bueno es que no está con Farrell Williams en sí, sino que está con el grupo que compone la producción de Farrell Williams. De Neptune. De Neptune, que bueno, ha hecho cosas un poquito mejores. It's a Mystery for You de Britney Spears, ¿no? Con lo cual, pues bueno, podemos esperar. Sí, y en ese mismo disco también hizo Boys, que es una mierda, la pincha no para. A mí Boys, la versión de Farrell Williams me gusta, fíjate. La segunda versión. Hazte lo mirado. Eh, bueno, Rosalía, la verdad que este año nos ha estado dando muchas canciones, pero ninguna han definido lo que vaya a ser un próximo trabajo discográfico. Con lo cual se espera que esté elaborando un álbum que tenga cohesión entre sí con su sonido, etc., como fue el mal querer, ¿no? Un poco más temático. Aún así, no ha dejado de colaborar con Artisa. Tuvimos hace un par de meses el remix de Relación con Sech, Bad Bunny, J Balvin y todos estos, que están triunfando a más no poder. Espera, ¿qué es lo que ha hecho ahora con The Weeknd? Blinding Lights, que ha sido... Eso no, eso no. Vamos a ver, hay cosas que hay que declinar. O sea, yo entiendo que The Weeknd está arrasando, Rosalía está arrasando, los dos eran una colaboración interesante, pero meter a Rosalía en esa canción que no pega ni con cola y está metida con calzador, se lo pueden agarrar perfectamente. Que hubiesen hecho una canción nueva, o en un tema o en un remix donde Rosalía se luciese y tuviese cabida, pero es que lo que ha hecho ahí es paupérrimo, de muy mal gusto, Rosalía. Yo otras veces te he visto espectacular, pero en esta ocasión no me ha gustado. ¿Sabes lo que es esto? Tú también como vas como artista, o sea, imagínate que The Weeknd te manda la canción para hacer un remix. Pues yo le digo, lo siento, no puedo hacerlo. Te presiona un poco ahí. Mira, Abel, cariño, esto no se me da bien. Lo malo ha sido lo de Abel, que Abel se está desviando un poquito, porque con el remix que hizo con Maluma de Hawái tampoco está muy el... Él está ahora queriendo publicidad para el Half Time Show. Escucha, que he visto por las redes que Rosalía ha subido una fotografía a Instagram que parecía a Morticia Adams y ha puesto la fecha de 17-12, que el 17 de diciembre a lo mejor estrenar algo. Ojo, ya sé, porque esta señora ya sabes que no avisa, de repente te suelta la cachetada y te quedas como algo de... En cualquier caso, también ha colaborado en el nuevo album de Bad Bunny con La Noche de la Noche. No sé, es que él no tenía sentido lo que iba a decir, entonces lo he quitado. Lo he quitado rápidamente. Te quedas como estuve lanzando, te habría dicho. Te quedas como estuve hecho agua de Squirt. Bueno, sí, pues nada, que La Noche de la Noche sí me ha gustado mucho esa canción. Muy linda, ¿verdad? Es que el disco de Bad Bunny todo bien. Luego hablaremos de él. Luego hablamos de él. Venga, vamos a seguir con la siguiente noticia. Mariah Carey. Mariah Carey. Por supuesto ha empezado diciembre y por supuesto viene la Navidad. Entonces Mariah Carey ha lanzado un especial navideño. Como cada año. Como cada año. En esta ocasión bastante elaborado, la verdad. Todo viene este año con Apple TV, que ha colaborado Mariah Carey con ellos. Y han tenido como ser invitada Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, etc. El atrayente precisamente era ese Oh Santa que han relanzado en un remix junto a Ariana Grande y Jennifer Hudson. Que la verdad es una canción maravillosa. A mí me encanta como villancico. Y Mariah Carey siempre está queriendo como que sea éxito esa canción, ¿no? Porque tiene ya ese mitiquísimo A Love for Christmas is You. Y está ahí detrás a ver si consigo otro villancico ahí que lo pete también año tras año. Que ya está, pues imaginaos, ¿no? Solamente con los beneficios de A Love for Christmas is You. Canción que compuso ella misma e interpreta como nadie. Pues por supuesto. Y que será eterna. Y que será eterna. Esa señora está forrada solamente cuando A Love for Christmas is You. Pero, no de todo, no vive solamente de eso. Así que está trabajando en nueva música. Nueva música, además, dicen que con productores de música de baile. Mariah Carey es muy feliz a ella misma, a ese Alan B. Que hace ella tan espectacular. Y nada, Mariah Carey, este año si no tienes nada que regalar, ahí está la edición esta de 30 aniversario. Todos los vinilos con una edición especial de colorines. Que si no tienes a nadie a quien regalárselo, regaládmelo a mí. Oye, muchas ganas. A ver, podéis ver perfectamente este Magical Christmas Special en Apple TV. Y la verdad que dice la gente que Mariah Carey está un poco pasada y que solamente es el espíritu navideño. Pero es completamente incierto porque es que, de hecho, sigue creando escuela en pleno 2020. Porque es que el aluvión de lanzamientos navideños que ha habido este año no lo he visto yo en mi vida. ¿Y todo esto por qué? Porque el año pasado Mariah Carey, o más bien a principios de este año, consiguió el número uno, por fin, con Hola, One for Christmas is You. Con lo cual esto ha sido completamente tendencia y ahora vienen todos a ver si le arrascan aquí un poquito de ventas. No, no. Villanticos, Hola, hay uno y es Hola, One for Christmas is You. Le dejamos un poco de lugar también a Last Christmas. Yo estoy convencidísimo de que en algún momento, Mariah Carey terminará haciendo desaparecer a, no solamente Santa Claus como icono de la Navidad. Es que ya está desaparecido Ya está desaparecido y será Mariah Carey la que esté repartiendo los regalos Pero es que incluso estará también haciendo desaparecer al mismísimo Jesucristo Es que celebramos el nacimiento de Mariah Carey Y pondrá la Mariah Carey en medio de la Virgen María y José Y pondrá la Mariah Carey en el... Claro Naturalmente que lo harán Pues claro, y nuestro Belén es así desde hace años Sí, nuestro Belén sí, pero para el mundo Por supuesto Bueno Otra de las noticias que no podíamos dejar de comentar aquí en el... ¡Pop emergency! ¡Pop emergency! ¡Shok mundial! Taylor Swift lanza disco Continuación de Folklore La segunda parte de Folklore O sea, dos álbumes en menos de ocho meses creo que han sido Ha lanzado Folklore Seis meses Folklore y este Evermore Que es un poco la expansión del universo de Folklore Ella misma ha comentado Es para ser como la hermana de Folklore Ella ha comentado de forma artística y poética Que en Folklore se han entrado en un bosque Y cuando estaban empezando a ver la oscuridad dentro del bosque Y estaban pensando si irse para atrás o adentrarse en él Se adentraron Entonces han seguido haciendo música Y este Evermore va a ser adentrarse al bosque Y a las historias que tenía Folklore Que eran un poco historias paralelas de su vida Porque en cierta manera también estaban conectadas a sus vivencias Con lo cual creo que ha sido un álbum muy especial Nominado Grammy del Año Por supuesto Se estrena ya mismo el disco ¿Cómo se llamaba el disco? Willow es el single principal Y el disco Evermore Evermore Con 13 canciones si no me equivoco 15 15 canciones que sumadas a las 16 de Folklore Suman 31 Que es la edad que ha cumplido este año Y por eso Que cumple el 13 de diciembre El 13 de diciembre Exacto Y por eso el 13 es el número de la suerte Y al revés 31 Que es el 13 Increíble Sumente Tengo que decir que bueno Ya sabéis que a mí me gustó muchísimo Folklore Id a ver la reseña Porque yo caí rendido Porque además lo sentí como si estuviese también Narrando parte de mi historia Lo sentí espectacular O sea que cuando escuché ese disco Fue como un disparo en el pecho la verdad Y es un disco que suena espectacularmente bien Entonces Como era como Sonaba como a finales de verano Primero este otoño Que es justamente cuando se publicó Aunque bueno En verdad fue en verano Y como ha dicho Que se va a adentrar un poco en el bosque Me gustaría Que ahora hasta que estamos en invierno En el hemisferio norte Y en algunos países de Latinoamérica Que ya sé que en el Caribe Es todo el año Salen más temperaturas Hasta ahí En pop news Llegamos Lo digo porque han comentado por ahí Algunas cosas Así que lo aclaro Pues Esperemos que suene mucho más invernal ¿No? Mucho más oscuro Y depresivo ¿No? Las imágenes promocionales Tienen más luz las nuevas Que parecía que se casaba Como era veneno Tienen más luz las nuevas En el delanto de Willow De Willow O sea parece que se casaba Vamos a ver En cualquier caso Taylor Swift Es la industria musical Lo está demostrando Pero bueno Te puedes casar En cualquier momento Te la pueden liar también O sea que a lo mejor Willow es la canción Que abre el disco Y canta Y luego se cagantó Y dice ¿Pero con quién me he casado yo? Diablo de los cojones Y le tira el vestido de la boda Como ahora mismo usted Estáis viendo esto Cuando ya se ha lanzado el álbum Pero nosotros aún no lo hemos escuchado Con lo cual pronto la review La reseña Se viene Y vamos a los estrenos Que hemos tenido En las últimas semanas Uno de los más pronunciados Y de los que más nos han encantado En Pop News Es el de Miley Cyrus Que ha lanzado Plastic Hearts También lanzó el segundo Single Previamente Junto a Dua Lipa Prisoner Que está siendo un auténtico Bopazo Al menos en mi casa Y Plastic Hearts Desde luego ha sido un disco Que nos ha fascinado Tendréis la reseña ya disponible Que hemos hecho en Pop News Así que no vamos a volver A reseñar aquí el álbum Veros la reseña Y la veis Y a ver que os parece Si me queréis irse Yo quiero hablar de Lo que ha lanzado Side Girl Alias se llama Y es que es O sea Tienes que gustar ese disco Porque es Una música que a mi personalmente Me empodera O sea Es como una book destroyer Música experimental Cañera Me ha venido arriba a mi Ese disco Me ha encantado Así que bueno Lo recomiendo Porque es un artista Como que es Poco conocido Si te gusta Driving for Dick De las cosas ¿Te gustará este disco? No tiene mucho que ver Pero sí Más bien si te gusta Arca Por ejemplo Que estuve hablando En el último disco de Arca O si te gusta Yo te sé Un poco Asile Banks Pues un poco Por ahí van los tiempos Muy bien Bueno Hemos tenido Una artista Que está siendo Aclamada De forma espectacular Megan Thee Stallion Ha lanzado su nuevo álbum Good News Y con él Su nuevo single Buddy Que está triunfando bastante Y que le está dando Un lugar de privilegio En la industria musical Como una pista debut Que ha sido este año Por fin ha lanzado Ese álbum debut Y bueno Pues la verdad Que yo cuando lo escuché Sí tiene temas pegadizos Pero sí es verdad Que ella A mí como que le falta Un poco de carisma Y un poco de Porque a mí me recuerda Pues crear una mezcla Entre Missy Elliot Y Nicki Minaj ¿No? Un poco Entonces es como No suena muy novedosa Pero sí Hay algún temazo Dentro del disco Good News Y por sorpresa Prácticamente inesperado Ha anunciado Bad Bunny Lo que es su tercer disco Este año El último tour del mundo Se llama A ver Hago lo que me da la gana Que es el primero Que lanzó este año Espectacular O sea Es un homenaje A la música latina Con experimentación Pero suena como Nunca ha sonado La música latina Ese reggaeton Suena como nunca Esos beats suenan Que parece que te están Pegando puñetazos En las tripas Entonces Suena muy bien Ese disco Y a mí me encantó Pero luego publicó Era el segundo disco De este año Dentro de este 2020 Que es Las que no iban a salir Creo que sí Las que no iban a salir Que eran como Descartes de canciones De discos anteriores Que al final Se iban a quedar en un cajón Pero decidió Publicar este disco Que también a mí me encantó Eran canciones Pues más Así un poco desenfadadas Divertidas Para bailar Y en el confinamiento Pues oye Nos quería un poco Subir un poco el ánimo Y la verdad Que el disco Lo lograba Y ahora publica Lo que es el tercer disco Dentro de este 2020 Que es El último tour del mundo Que experimenta Con la música latina Eléctricas Y a mí me ha encantado Ha destacado Algunas canciones Como por ejemplo La colaboración de Rosalía La noche ¿Cómo es? La noche La noche Que bueno Será singer Espero porque La verdad que suenan Súper bien los dos Aunque bueno Rosalía simplemente Se queda para hacer Un poco los colos Porque poca cosa Sí pero bueno Es que su toque Es lo que hace Que la canción sea buena ¿No? Su toque No perdona Balbani es una persona Excepcional Ahora mismo Es la máxima autoridad Ahora mismo En mi reproductor Así que tú te callas Ah pues muy bien Vamos con Sean Méndez Un artista que desde luego A mí me ha decepcionado Bastante con su nuevo Trabajo discográfico Wonder Además ha contado Un documental Titulado In Wonder En Netflix Sí esperaba bastante Porque cuando se retiró A hacer este álbum Él hablaba de que se retiró Un poco como a las afueras Que no quería estar en contacto Con la civilización Un poco ¿No? Le sentía místico Y diciendo esto Pues ya digo Uy se viene en plan intensa Nada más es cosa de la realidad Ha lanzado un disco de amor Que podría haber lanzado Cualquier otro Y precisamente yo creo Que es de sus más flojos De los más flojos De su carrera Eso sí El segundo single Junto a Justin Bieber Monster Me ha gustado bastante Tiene un toque sexy Me gusta mucho también La reflexión que hacen Sobre la fama Que está muy vinculado A Justin Bieber Pero bueno También se le puede aplicar a él Y el documental Me gustó Porque sale de camila cabello Pero por lo demás Este señor es un guarro Que se cambia De camiseta de tirantes Que tiene el mismo pack De quechua De tres camisetas A cinco euros Y no lo hace más Que ponerse esa camiseta Y después encima una camisa Luego nos critican Todos los fans Porque somos muy desenguados La verdad Pero yo a mí me hubiese gustado Que por ejemplo La canción Las colaboraciones que ha sacado últimamente Que ha sido Señorita con Camila Cabello Y Monster con Justin Bieber Y él Claro Me hubiese gustado Que igual Pues hubiese cantado Señorita con Justin Bieber Y de repente Camila con Monster Y hubiesen acostado a Justin Bieber Y ellos se conectan tan bien Claro Pero sería maravilloso Algo diferente ¿No? Algo Además Recordándolo Ha lanzado un videocito También con Camila Cabello Un peaturing ¿No? Pero Camila ¿Siguen juntos? ¡Claro que siguen juntos! Pero Dios mío Esto es inaudito En el documental Me gustó ver las relaciones Son muy lindas Que son hasta tú Pero ya estás Lo único Que son hasta tú Ahora Sí Sí Bueno Y ahora vamos con El nuevo disco De John Blood Que estrena Su nuevo álbum Where A mí es un disco Que bueno La verdad O sea Yo le iba escuchando Siempre a los señores Que iba lanzando Y este disco La verdad que tiene Algunos temazos Que son muy buenos No obstante Me parece el mejor lanzamiento De esa semana Porque fue una semana Bastante floja La verdad tengo que decir Pero aún así Yo creo que tampoco Es un discazo Así que bueno Lo comentamos aquí Porque siempre procede John Blood La verdad Y me encanta A mí este año Me parece que hay Muy buenas canciones De apertura Y Teresa Que es la canción Que abre este disco Me parece fabulosa Fabulosa, fantástica Pero el resto Si es verdad Que se hace más bonito El disco de Machine Gun Kelly Tiene bastante que ver En estilo Y me gustó más El de Machine Gun Kelly Otra de las artistas Que ha lanzado el disco Es Kali Uchis Sin miedo del amor Y otros demonios Un disco que desde luego Deja claro Que es una artista Con muchísima personalidad Que deja plasmada Su esencia En todo lo que hace Y se siente En alguna manera Como Pues sí Vamos a decirlo Como un El Rosalía El mal querer Con esos capítulos Un poco Yendo Explorando el desamor Pero de una forma Muy empoderada La verdad Que es un disco Bastante interesante Me gusta muchísimo La portada Aunque si es verdad Que el disco Comparándolo con El anterior Isolation A mí me gustó más Isolation Es erratizado Un poco más A la música latina Urbana Que bueno No está mal Pero yo me quedo más Con la Kali Uchis De Isolation La canción Esa que sacó De Solita Se llama Solita Esa que era muy bonita Para la incluido Así como muy ambiental Y tal Yo creo que pegaban Este disco Pero bueno Es más comercial Un poco Que esta También ha sacado Disco Paloma 5 Con Infinite Things Un disco Que si os gusta La música british Pues yo creo Que es súper recomendable Pero no solamente Suena a pop british La verdad Tiene un toque Paloma 5 A la música Con influencias Un poco típicas De la música indie Más independiente Y tal Que lo hace Muy interesante Sí que es cierto Que es un disco Como un poco ecléctico Porque tiene canciones Como súper pop Y luego tiene canciones Que suenan Un poco más indie Pero bueno Y creo que está Un poco ahí La gracia del disco Así que bueno Si os gusta el pop británico Y os gusta la música indie Yo creo que este disco Os puede gustar bastante Otra de las artistas Que nos habéis pedido Por activa Y sobre todo por pasiva Que hablásemos de ella Es de la argentina Tini Que ha lanzado su tercer Trabajo discográfico Con un nombre Súper ingenioso Tini 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 Tres veces No como su tercer álbum Bueno Nos pedíais Que hablásemos de él Es un disco Que bueno Es coqueto Es divertido Un pop dulzón Pues de repente Muy parecido A la otra argentina Por excelencia Que tenemos ahora mismo De música pop Que es Lali Con su último disco Libra Pues está muy a la par No vas a encontrar En ese disco Una canción Que vaya a quedarte Para la posteridad Ni que vaya a ser Unismo personal Y nada de eso Es un disco Un poco de usar y tirar Y ya está Pero bueno Que lo pueda disfrutar Que lo disfrute Yo luego no lo he hecho mucho A mí quien me gusta El de Argentina Es Miranda Que ha sido una canción También con Ha sido una canción También con Javier Amena Qué linda esta canción A mí me gusta mucho La canción Y el videoclip es espectacular ¿La has visto el videoclip? No el video no Pues tenéis que ver Las dos cosas juntas Porque igual os gusta Porque yo he visto el videoclip Y la canción me ha encantado Igual convence Igual a lo mejor Tienes que ver el videoclip ¿Sabéis quién también Ha lanzado el disco? Bueno Esto es una redice Más bien Mónica Naranjo Puro Minaj Pero habéis visto La edición tan apoteosía Que ha sacado Que no la hemos comprado Bueno Me la he comprado Nos la hemos comprado ¡Me la he comprado yo! Gracias a ti Un CD Un T4 LPs En fin Todo bien con Mónica Naranjo A mí yo quiero que me saque Atalantura también Esta edición O sea No sé si lo habéis visto Ya reseñamos el disco No vamos a repetir Porque es un disco ya Que fuera parte De los anales de la historia Y que es maravilloso Y que tenemos Una Mónica Naranjo Pues espectacularmente Apoteósica Que nosotros Lo que nos hace Mónica Naranjo Se lo confiamos Aunque no tenga disco adentro No da igual Es exactamente igual Porque Mónica Naranjo Si es una artista De la cual Pues te acompaña en la vida Es un himno De persona Y de personaje De diva Talento Vamos a otro de los discos Que tenemos ya de estreno Todavía no lo he escuchado Pero ya ha sido lanzado Cuando estéis viendo este vídeo Aitana ha lanzado 11 razones Un auténtico evento Es la artista española Que más éxito está cosechando Con todos los ingles Que está lanzando En el último año Y bueno Este 11 razones Se va a venir con un lado Más pop rock Ella ha dicho Que muy inspirado En Abril Lavín Así que es lo que vamos a tener Con este nuevo álbum De Aitana Me estoy deseando Que lleguen Hoy a las 12 de la noche Para escucharlo en mi caminita Con mis auriculares Porque ay Dios mío Tú estás esperando Que te llegue Estamos echando 11 razones 11 razones Y yo estoy esperando Que me lleguen 11 razones Sí, bueno Pues te las voy pidiendo Te las voy pidiendo Porque Que me has abierto Con Abil Lavín Y estamos casi cerrando Con Aitana Que dice que Abil Lavín Es su inspiración Bueno Casi Rina Sawayama Ya sabes que este año Ha publicado un disco Fantabuloso Su disco debut Sawayama Que eso sí que es un disco debut Un disco debut Que se ha hecho a sí mismo Es una artista Que también se ha hecho a sí misma Y es una señora Pues más señora Que las señoras también Así que todo bien Y ahora lo que ha hecho Es bueno Que no sé si es una buena decisión Sacar una edición deluxe Que ha incluido una canción Incluye 4 inéditas Incluye 4 inéditas ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Pues que nos ha encantado Te habrá encantado a ti Te habrá encantado a ti Es mejor que mucha Está hecha por Bloodpop Sí Pero es a un descarte Cochambroso de cromática No miras a comparar Decir que no Que puedes quitar Canciones de cromática Para poner esto Ay, ay, ay Mira que envidia tienes A mi vida Toda la vida la has tenido ¿Cómo puedes decir eso? Es que no lo crees ni tú Sí lo digo No puede ser que te guste Que tenga cromática Y que esa canción no te guste No puede ser Pero bueno Sigue la tendencia De canciones para el Bershka Así que muy bien Por Saguayama Fatal A mi se me ha quedado La cara que tiene ya En la portada Así como Aparte de 4 canciones inéditas Tiene 2 remixes Una versión en directo De XS ¿Pero qué tiene que ver Esto con Saguayama? Y 3 versiones acústicas También De las canciones ¿Y no ha incluido Dance in the Dark De Lady Gaga? No La que tiene Es la que ha cantado Recientemente en directo La de Chosen Family Ay, qué linda Es muy linda ¿Tú te crees Que esa canción Que tiene Saguayama En su disco Y saca la luz Otro disco Que estamos teniendo Que ya tenéis En vuestras manos Que yo todavía no he escuchado Es Pablo Alborán Estrena su quinto Trabajo discográfico Vértigo Que pintaba muy bien Por ese primer single Si hubieras querido Pero obviamente Esa es la posa Que quería hacer él Pero luego la discográfica La ha hecho lanzar Las canciones de siempre Las de siempre Están ahí como cartón B Por si no funcionaba Que no funcionaba demasiado bien Si hubieras querido Y a mí me da una rabia Que lo veas Porque es maravillosa la canción Entonces bueno Se ven en un perfil más bailable Se ven en un perfil Más Faota Sonido internacional Por así decirlo Más ambiental también Así que estoy teniendo Escucharlo Al menos lo que he ido Escuchando me gusta bastante Podría ser el mejor trabajo De Pablo Alborán Hasta la fecha Cuidado A ver A mí lo que pasa con Pablo Alborán Igual es un poco Prejuicio que tengo yo Es que me da Soberana pereza Este tipo de ser humano En plan El tipo de Prototipo de ser humano Que es Pablo Alborán Me da soberana pereza ¿Qué prototipo? Dirías que Pablo Alborán Pues diría pues Este señor Guapete Con unos brazos musculados Con poco más que decir Ah Estaréis que gusten Las que son desaditas No, no, no Quiero decir El prototipo este no Todo lo demás me encanta Puede ser Por ejemplo A mí Pleasure of Madonna Me encantaría Por ejemplo Ah, sí Sí, sí Estoy un poco dormido No me lo tires por cara Porque Bueno Tenemos a Poppy Que ha lanzado A Very Poppy Christmas Un EP maravilloso Ves, Poppy es un gran Prototipo de mujer Y a Tinashe Que ha lanzado El EP navideño Con For and Joy Con siete temas Con versiones como Last Christmas O Silent Night Que me ha gustado mucho Especialmente de Tinashe Porque ha explorado La música navideña Pero desde su más Absoluta esencia Es decir Tenemos La música Lambio urbana De Tinashe Y después Pues toques navideños Pero Es muy Tinashe Con lo cual Me gusta Que hagan canciones navideñas No las que hace todo el mundo Versiones jazz Con romperitas No Lo que tenemos Es un poco La identidad del artista Y Poppy y Tinashe Lo han hecho Pues muy bien Pues lo estoy recomendando También Un villancico maravilloso Que es el villancico Que además Evidentemente Lleva en principio También La propia personalidad De la artista Y acaba de sacar Letizia Sabater Un villancico Que es Delicioso Entonces Claro que evidentemente Tenemos que mencionar A Letizia Sabater Como ¿Cómo se llama el villancico? Ahora mismo no acuerdo Porque es que Como escucho Todos a la vez Todos los que ha sacado Todos los años Los escucho todos a la vez Y este ahora mismo No va a colaborar A mí me gusta mucho Por ejemplo El de Papito Trinchame el pavo Papito ¿No? O Papito Trinchame el pavo Papito Bueno ¿Ves? Ya no podemos monetizar Este vídeo ¿De qué? Pero trinchame el pavo Papito Pero tampoco Qué mal pensado eres Que osteno Que osteno eres Y ahora nos hemos hablado De todos los discos Que se han estrenado Y ahora vamos Con las canciones Que se han estrenado Estas últimos días Con Estefani Como ya se me olvidó El título del disco Let me introduce my song Canción Canción, perdón La canción es espectacular Es un Ricky Pop Una portada excepcional Que se ha hecho a sí misma Y nada Que está de regreso Buen Estefani Con referencias a su pasado La verdad que la canción Tampoco es gran cosa Como comeback Pero bueno Yo que la quería dejar bien Y ahora tú Pero bueno Para una vez que yo soy aquí falso Bueno Voy a una canción Que sí me ha gustado muchísimo Que es la colaboración De David Izbal y Carrie Underwood Que es una auténtrica simulación Tears of Gold Que es una canción Country dance Es espectacular Con un estribillo De esos a mí que me gustan Que es que me llenan De fuerza, de alegría Y de todo Sorpresivo Jennifer Lopez In The Morning ¿Habéis visto la portada? Pues si habéis visto la portada La canción es esta Antigual Hipnótica Sí, sí Claramente sí Little Miss y Nathan Day Han colaborado en No Time For Tears Una canción nuevamente Con esta vena del vers Que lanzó Le Diga con cromática Que ha seguido Las aguayamas Pues ahora siguen las Little Miss Pues para que tengamos En esas ciendas de ropa Nuestra canción de confianza Claro Lola Indigo ha sonado otra canción En esta ocasión Con Belén Aguilera ¿No? Yo he querido leer ahí ¿Cómo se llama? La Tirita La Tirita Pues mírate bien Pues sí Pues mírate bien Sí Nati Peluso Está colaborando En una nueva sesión Del productor Bizarrap La sesión Volumen 36 No tiene título La canción Se titula así Volumen 36 De Bizarrap Con lo cual La tenemos Pues siendo una Últica leyenda Nati Peluso Ha nacido siendo leyenda Y lo sabe mostrando al mundo Y esto yo estoy Fascinado De estar viviendo Sí, sí Es maravilloso Compartir aire con Nati Peluso Es espectacular Lo estaba leyendo Pero no me acuerdo Perfectamente Porque es una canción Que me ha gustado mucho Aunque no tiene mucho Que ver conmigo Es estilo musical Maluma y Piso 21 Han publicado una canción Que se llama Hasta la una Más de la una Sí Me ha gustado mucho Especialmente la empecé a escuchar Porque subió como una story Maluma Y estaba muy sexy Y digo Uy, hasta no es una canción Maluma Al parecer La he escuchado Y digo Oye, pues qué guay La canción Me gusta Pero pese a no ser nada Mi estilo La verdad Ah, no Pero si te haces El coño en pedazo Con Bad Bunny Sí, pero Quiero decir Que no La gente no me imagina Escuchando esto A mí haciendo twerk Una de esas que a mí me encanta Deote es Natalia Lacunza Que ha sanado el nuevo single Un single que no tiene ya nada que ver Con todo lo anterior Ya sabéis que han lanzado dos EPs Pues ahora es el primer single De una nueva era musical En un siglo completamente diferente Muy influenciado por la música Que se está llevando A mí me ha recordado un poquito A ese Blinding Lights De The Weeknd Es una canción Que tiene un estribillo espectacular Y el vídeo es aún más espectacular Una mujer que se ha hecho a sí misma Que tenéis que verla Escucharla Y de todo Mira Nos ha caído esta semana La del pulpo Porque en la reacción Que hemos hecho De lo nuevo de Black Eyed Peas Junto a Shakira Girl Like Me Nos han puesto A los pies de los caballos Los fanos de Shakira Es que son como muy intensos Entonces pues bueno Nos encanta siempre molestarles Por eso lo hacemos siempre A nosotros nos gusta Como dijimos en la reacción El BDSM Y como nos gusta el BDSM Nos gusta que nos maltraten un poco Pues vamos a decir Que nos gusta mucho la canción Bueno Y otro sello que hemos tenido Es un remix Del tema Easy De Troy Sivan Junto a que hicimos Wives y Mark Ronson Con lo cual pues mira Fíjate tú Que a mí me gusta Porque Troy Sivan Nació como una risa un poco Indie Entre muchas comillas Porque en realidad Tiene una discográfica Pero un poco indie Y fíjate Pues ahora está con Mark Ronson Y todo Y con Ronson Mira que lindo Pues nada Ya está Esto ha sido Y ya En los próximos lanzamientos No hay Pablo López El 18 de diciembre Lanza el disco Unicornio 11 millones de besos Después de ti Un título muy sencillito Ya viene de navidades Poco a cosa se va a ir estrenando ya Cariños Próximos lanzamientos ya Serán en enero Así que aquí en poquito Estaremos hablando ya De próximos lanzamientos Que vayan surgiendo Como por ejemplo Esta última ola de Taylor Swift Si surge alguno Ya lo hablaremos De momento Hay pocos discos programados Para este mes Para finales Y pocas canciones Que se van a sanar A no ser que Venga alguna por sorpresa Así que bueno Ya os estaremos hablando Aquí en Pop News Pasen un muy bonito día Semana Mes Navidades Prontito llegan Nuestros repasos anuales Así que no os perdáis Pop News En las próximas semanas Muchas gracias Por vernos amorcitos Y nos vemos El próximo episodio